¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas a mi canal. Siempre voy en busca de peinados fáciles, rápidos y que queden divinos. No se olviden de suscribirse a mi canal y dejarme el comentario ahora que termine el video. Separa el pelo en dos y el mechón de arriba ponlo bien arriba para que no moleste. Y lo que te sobró abajo, también agárralo para que tampoco moleste. Suelta la parte de arriba, no crean que el peinado iba a ser ese. Y en un costado agarra un buen mechón de pelo, haciendo una línea bastante profunda digamos. Divide ese mechón en tres y empieza a trenzar pasando siempre el mechón del centro por encima. Y a los mechones que quedan a los lados, añádeles otro mechón de pelo delgado cada vez que vayas a pasar el mechoncito del medio por encima. Trenza de esta forma todo el pelo que dejaste suelto. Y una vez llegues a la oreja, cambia la trenza hacia atrás para que te quede más fácil seguir trenzando. Trata de que el último mechón de pelo que agarres por detrás sea más o menos a la mitad de la cabeza. Cuando llegues a la altura de la otra oreja, ya no vas a tener más pelo que añadir, así que sigue trenzando común y corriente. A mí me gusta inclinar la cabeza hacia el otro costado para poder tener más control sobre el pelo, poder trenzarlo bien y que no quede nada suelto. Cuando termines la trenza, átala con una gomita al final y escóndela debajo de un bolsillito que haces con el principio de la trenza. Y ponle bobby pins para que quede bien, bien agarrada. Suelta el mechón de abajo y ya tienes una trenza corona súper linda, casual y perfecta para usar cuando quieras. Y bueno chicas, eso fue todo por ahora, espero que les haya encantado el video. No se olviden de darme un like en este video, de darme otro en Facebook, de suscribirse a mi canal que es lo más importante de todo, de compartir y comentar que también es súper importante porque para mí es como una motivación para hacer cada vez más videos. Les mando muchos besos gigantes, los quiero un montón y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!